Ya se habilitó la Ruta Nacional 332, específicamente en el sector entre San Gabriel y Santa Lucía de la Amistad en Pérez Celedón, donde se realizaron trabajos importantes, como fue la construcción de muros de retención para atender los deslizamientos y fallas en ese punto. Se trató de una obra por contratación de emergencia, ya que entre los días 21 al 24 de octubre de 2022, debido a las lluvias, se causaron fallas que agravaron la situación existente sobre la calzada en la ruta y el aumento de la socavación en los bordes del relleno y los muros de gaviones existentes en los dos costados de la ruta. Por lo tanto, se requería hacer un cierre total de esta vía debido a las excavaciones requeridas para el desarrollo de las obras, que duraron aproximadamente 25 días. Esta obra tuvo una inversión de 106 millones de colones.